...agresivo, aún cuando se busca el rango medio sigue siendo muy agresivo Exacto Y aquí ya la mano por parte de Nalgiran es muy buena El siguiente turno va a poder jugar Druida de la Zarpa Que va a ser un líder o el mismo Harrison Jones En caso de que se vea un arma que no está disponible todavía En esta ocasión en la mano de Kapoch Va a venir otro enterrador, otro loot hoarder Otro acaparador, perdón Para nuevamente meter algo de presión y seguir sacando cartas Va a ir por la estimulación Y bueno, Druida de la Zarpa en estos instantes Bueno, jugando muy bien sobre su curva Y buscando la cara Buscando sacar la cara, efectivamente Bueno, Feline, digo Ya lo hemos visto, Nalgiran es muy agresivo Sabe que cuando logre tener la combinación de cartas necesarias Le va a servir bastante para poder seguir agrediendo Pero bueno, finalmente opta por la forma de uso Un poquito más de control Y está muy bien Porque el cazador ya es molesto con ese daño a la cara del poder de héroe No quiere recibir más daño a la cara por parte de sus esbirros Sí, no, es seguir controlando Va a la Freezing Trap Y esto es bastante malo ya para Nalgiran No va a poder atacar este turno Va a tener que aguantar algo las acciones Puede intentar golpear Este es el mazo de Moquitos, ¿no? De Nalgiran El Druida de Moquitos Creo que sí Que tenía este ácido del pantano Y que tenía justamente el moco este que se replica Sí, el moco de Nalgiran Lo podríamos decir Porque salió en la expansión Efectivamente, sale en la expansión de Nalgiran Ok, sigue siendo conservador Sabiendo que puede ser una Freezing Trap Va a carlote en estos instantes Para seguir metiendo presión Que no vengan hechizos Y bueno Espera Quemó simplemente a su pequeño esbirro Sí Freezing Trap Freezing Trap La trampa congelante Haciendo la suya Regresando a este Jolen de la cosecha Y va a caer la sombra de Nalgramas Ahora sí Para la presión Tienes que agreder Tienes que buscar Eliminar a mis esbirros Porque si no va a seguir creciendo Ok Pues no cae la sombra de Nalgramas Prefieres ser Preparando el terreno De hecho Tener al menos una provocación Con la sombra de Nalgramas Es muy conveniente Porque jamás va a ser atacada Jamás la vas a necesitar sacar a atacar Mientras tengan que remover Esas provocaciones Teniendo una Que ya estaba Por así decirlo Incompleta Y había perdido algo De puntos de vida Añadir otra Para preparar el terreno Para después posicionar la sombra de Nalgramas Es bastante conveniente Bastante Y sabiendo que Ahorita Loater no va a poder hacerse cargo De ambos esbirros Sigue teniendo Procurando el Ok Tienes que atacar a uno Tienes que sacerte de uno Pero vas a quedar El siguiente turno A merced de mi poder de héroe Y yo voy a poder seguir Haciendo daño En tu propia cara Es una situación Que ya se le está saliendo Un poco de control Al Hunter Afortunadamente para él Tiene métodos Para no responder Va a caer La sabana En estos instantes Para Bueno En caso que tenga Un Huntmaster El siguiente turno Esperando el top deck Poderlo compenetrar De muy buena manera Y bueno Recordemos este Teorema de Amaz Del que hablaba Loki El otro día En el momento en el que Esa sabana Ataque a la cara Lo más probable Es que se acabe el juego Digo Son seis daños Bastante fuertes Le agregas su estertor Le agregas Todo el resto de la presión Que tiene el cazador Regularmente Su idea es una victoria Ahí va Digo Midiendo muy bien Su daño Sabiendo que Ok Dejo al Ote Me trago cinco de daño No voy a sacrificar A mi provocación En forma de oso Voy a buscar la cara Y esto es muy bueno Digo Puede blofear Decir sabes que Ya gasté luz Gasté el moco Y para el siguiente turno Forzar un arma Por parte de Kapoch Si forzar un arma Y ya después De utilizar ese Harrison Jones Además consideremos Que el arco Ya está en manos de Kapoch Aquí la situación es ¿Qué está pensando? ¿Podría jugar moco Y el defensor de Argus? ¿Para qué? Para tener dos provocaciones Dejar fuera de rango El asesinato De este moco Vamos a ver Si lo logra Pueden irle a estimular Y va el defensor de Argus Ok A fin de cuentas Cayó así de esa manera Y ahora ¿Dónde atacará ese oso? Puede buscar Ir sobre la sabana Va a quedar con vida Y no Dice Atácame tú Ve a la cara Sí, exacto A la cara Sí, directamente Tienes el control Tienes dos provocaciones Bastante grandes Que es muy difícil De sobrepasar Y bueno Aquí vas a poner A jugar con Las cartas Realmente a Kapoch Las que te pudieran asesinar Las va a tener que utilizar Para empezar a limpiar el tablero Inclusive golpearse En la propia cara Efectivamente Y ya cayó O sea Ya está el bluff Y vio la posibilidad Justamente De lanzar ese Ese arco cuerno de águila Pero La posibilidad De Harrison Jones En la mano Vaya Los jugadores Conocen el mazo enemigo No es que realmente No espere Un Harrison En algún momento Del juego Por eso estaba contando Las cartas Le quedan 20 cartas ¿Cuál es la posibilidad De que traiga Harrison Jones En esos instantes En la mano Y por eso la juega La juega Porque si efectivamente La posibilidad es muy baja Hay 23 cartas disponibles Para nadie Contándolas en la mano Y Harrison Jones Es una entre 23 Que puede estar En 23 posiciones Y matemáticamente Eso es una cuestión Numérica Bastante grande Que da una probabilidad Muy pequeña Pero Aquí Está la trampa Explosiva Por parte de De Kapoch Por eso midió Ese ataque Con el Defensor de Argus Es como que Bueno Por lo menos Quemar mi trampa Explosiva Va a saber Esa es a la cara Disculpa Saber si es Freezing Trap Atacando con el Defensor de Argus Para poder recuperar Esa bonificación 1-1 Va a utilizar A Harrison Jones Sabe que tiene otra arma Por lo regular Los Hunters Corren con dos armas En este tipo de decks Va a destruirla Va a evitar Que siga atacando Un rugido salvaje Muy conveniente De tener en mano En prácticamente todo momento Y bueno Ya responde Con la misma presión De las trepadoras Está bastante atrás Kapoch En estos instantes Cae otra sabana No se le va a pensar Mucho en jugarla Aunque un kill comando Un kill comando Aprovechando Que vaya La trepadora Si cuenta como bestia Aunque sus Pequeños esbirros Arañitas Lo que sea No funcionen Son como fantasmillas Pues Arañitas espectrales Digamos Si son fantasmas Son más fantasmas Que bestias Tienes razón Oye El anciano Es bastante bueno En estos instantes Va No, no, no De hecho Aquí no cae Va a buscar La limpieza Por parte De las arañas Y las trepadoras Que tienen En estos instantes Kapoch Simplemente Para seguir Nulificando La presión Y la cuestión De tener Esbirros Que cuenten Como animales Para seguir Ejerciendo Los kill commands Yo optaría En caso de ser En estos instantes En el guiran Podrías meter Una, dos presión Presión con dos esbirros Que sería el golem De la cosecha Y la misma Sopranac Ramas O si quieres Seguir preparando Tu combo Ir visualizando La situación Del anciano Buscar el robo De cartas Si, el robo De cartas Ya tienes el Saber's Row El robo Salvaje Solamente te falta La fuerza De la naturaleza Si, la ventaja El robo de cartas Es que te da El anciano Y entre menos cartas Tengas en el mazo Pues más fácil Es encontrar tu combo Naturalmente Hace unos días De en el guiran Quitándole Todo solamente Con la marca Al cazador Y poniendo La sabana Que otra vez Se vuelve a repetir El hecho De que una sabana No la quieres Realmente No quieres estar Lidiando Con los golpes A la cara De la sabana Y en el intercambio Va a caer El flagelo Excelente Porque además Logra la limpieza De los otros Esbirros pequeños Pero dejas A dos llenas Todavía Y por lo menos Lo Utepe Es como que Ok Caigo para que Ningún hechizo Ningún kill command Logre hacer efecto En mi cara Y más presión De nuevo El gnomo paria Que a pesar de ser Una carta de juego temprano Sigue ejerciendo Una presión Consistente En el juego tardío Porque esos dos puntos De daño a la cara Ya sea por su Daño mismo O por su estertor Son cosas que No quiere recibir Ahora Ya hay posibilidad Uy eso es lethal Eso ya es lethal Tenemos la victoria Para Nalgidan Porque está la fuerza natural Es el rugido salvaje Más los cinco de daño De la Utepe Ya es una victoria Efectivamente Ya es una victoria Y bueno Caen ya la fuerza natural Es el rugido salvaje Y muy bien calculado Un top deck absoluto Fue un top deck Por parte de Nalgidan Es como que Fue mejor Porque ya sabía Que era Era trampa explosiva